Yo me equivoco, y me equivoco cada día, una y otra vez, y meto la pata, y os reconozco que a veces lo hago incluso conscientemente. Pero estoy seguro de que Pablo tiene una explicación para todo esto, porque Pablo es como el sabio Merlín, que a veces parece un poco loco, pero creedme que siempre o casi siempre lleva razón en lo que dice. Así que yo voy a hacer como el rey Arturo, le doy a hacer caso o simplemente voy a desaparecer. Pablo Rodríguez, las mil y una formas de meter la pata. Errare humanum est. Errar es de humanos. Qué pedazo de frase, es que es rotunda, no deja lugar a dudas, parece como que ya está. Es inevitable el que tiene boca se equivoca y no hay nada que hacer. Pero no es inevitable. La ciencia lleva estudiando muchos años el error humano y con objeto de mejorarlo y si no eliminarlo completamente, porque es imposible, sí disminuirlo. Y de eso es lo que voy a hablar hoy. Si no son las mil formas de meter la pata, porque no da tiempo, por lo menos los diez tipos de humor, de error más frecuentes en mi opinión. Número uno. Miramos, pero no vemos. Bueno, hay una anécdota de este actor americano, Bart Reynolds, que sale en películas así violentas. Por lo visto, antes de ser famoso, estaba un día tomando una copa en la barra de un bar. El tipo de al lado se empezó a poner muy pesado con la camarera, le llama la atención, intercambian insultos y en un momento dado a Reynos, que era un poco violento, le pega un puñetazo, le lanza un metro en el aire y en ese momento se da cuenta de que el tipo no tiene piernas. ¿Cómo puedes mirar a una persona y no darte cuenta de que no tiene piernas? Bueno, el ojo humano no es una cámara de fotos, como solemos pensar, sino más bien un gigantesco software de reconocimiento de imágenes. De manera que, en cierto modo, tenemos que saber qué es lo que vamos a ver para poder verlo. Miramos, pero no vemos. Número dos. Exceso de datos. En teoría, cuanto más datos tengamos, mejor será para tomar decisiones, pero si hay demasiados datos al mismo tiempo, puede ocurrir que, en lugar de ayudarnos, pues uno se aturulla y al final acaba cometiendo errores. Y eso es lo que está empezando a ocurrir en los coches modernos, donde aparte de conducir y estar atento a la carretera, pues tienes que estar atento al navegador, al bluetooth, al manos libres y a una especie de cosita que te avisa cuando estás a punto de darte un castañazo. Bueno, a veces te ayuda, pero a veces te pones nervioso y te pegas el castañazo. No somos multitarea. Aunque haya algunas personas en el público que crean que sí son, no somos multitarea. El cerebro humano puede tomar sólo una decisión consciente al mismo tiempo. Número tres. Exceso de optimismo. Hay un famoso estudio sobre las costumbres sexuales en Estados Unidos donde le preguntaban a la gente cuál era el número de compañeros sexuales que había tenido a lo largo de su vida. Los datos sólo son de relaciones heterosexuales. Lo siento, pero es así. Y entonces la respuesta fue, por parte de los hombres el número medio era siete. Por parte de las mujeres el número medio era cuatro. ¿Qué está pasando aquí? Cuatro es casi la mitad, que es siete. Bueno, lo que está pasando es que los hombres parecen ser excesivamente optimistas al recordar este tipo de asuntos y las mujeres parece que se olvidan de cosas que se las lleva al viento y ya nadie se acuerda. En otro estudio relacionado con esto se vio que los hombres sistemáticamente sobrevaloran su inteligencia medida como IQ y las mujeres no. Quizá debemos tomar notas sobre esto. Número cuatro. Sesgo de confirmación. Esta es la tendencia a leer cosas que nos dicen lo que queremos oír. O sea, que nos dan la razón. Uno dice, bueno, yo es que leo mucho en Internet para estar informado. No, mentira. Tú lees para que te den la razón porque que te den la razón da mucho gusto. Se ha visto también que cuando unas personas con distintas opiniones sobre un tema interaccionan en las redes sociales tienden a adoptar la postura más radical. O sea, que Internet radicaliza. Número cinco. Cerebro intoxicado. Bueno, esto es una cosa clásica. Un grupo de amigos a las tres de la madrugada hasta arriba de whisky y de pronto dice uno, oye, ¿por qué no nos vamos a tomar un café a Valencia? Y entonces alguien hace la famosa frase terrible, a que no hay huevos. Y a las ocho de la mañana estás en un bareto en la Malvarrosa diciendo que hago yo aquí. Bueno, sin necesidad de estar hasta arriba de whisky, la falta de sueño puede ser un factor de error. Se ha visto que médicos residentes que habían hecho más de cinco guardias durante el mismo mes cometían un número de errores significativamente mayor que los que estaban bien descansados. Y no solamente el sueño, también es el hambre. En un estudio, este me encanta. Sobre jueces en Israel se vio que cuando sus señorías dictaban sentencia justo antes de comer ponían por término medio sentencias más duras y más años de cárcel que cuando lo hacían, por ejemplo, después del desayuno. También se ha visto que ser feliz ayuda a no cometer errores, lo cual es un poco raro porque necesitamos no cometer muchos errores para ser felices. Pero bueno, número seis. Es difícil recordar datos sin sentido. O sea, en las películas típicamente uno se acuerda quién es el malo o quién es el panadero, pero normalmente no nos acordamos de los nombres de los personajes de ficción porque son etiquetas que no significan mucho para nosotros. Y eso me lleva a las contraseñas. Las contraseñas son datos normalmente sin sentido que olvidamos sistemáticamente. O sea, se ha visto que el 40% de la gente olvida la contraseña al cabo de una semana. De manera que las contraseñas deben tener algún sentido, pero es bueno que vayan un poco más lejos a la fecha de nacimiento de uno, por razones de seguridad. Número siete. Error de contexto. Bueno, en esta historia un tal James V. Iversen en 2007, en Milwaukee, aparece una mañana en la casa de su vecino blandiendo una espada y diciendo que ha oído los gritos de una mujer que estaba pidiendo auxilio. El vecino niega a la mayor, aquí no hay ninguna mujer, registran la casa y al final el vecino reconoce que estaba viendo una peli porno en húngaro y que el bueno de Iversen se ha confundido, ha confundido los ruidos, digamos, típicos de estas películas con los gritos de una mujer pidiendo auxilio. Error de contexto. En otro estudio se vio que había en supermercados una influencia poderosa entre la música ambiente y el tipo de vino que vendían. O sea, que si ponían, por ejemplo, música de Wagner vendían más vino alemán y si ponían música de Julio Iglesias, pues más Rioja. Conocen nuestros sesgos y los utilizan en su favor. Número 8. Error de irracionalidad supina. Este consiste en creer cosas patentemente falsas por el hecho de que haya gente alrededor que las crea, como que las vacunas producen autismo o que la tierra es plana. Bueno, esto es un problema grave que se ha estudiado, en fin, hay toda una teoría al respecto, hay varios factores que se sabe que están implicados, pero uno muy importante es la tendencia a la conformidad social. O sea, si vivimos rodeados de gente que piensa que la tierra es plana y manifestamos una opinión en contra, se empiezan a levantar cejas, la cosa se pone violenta y después de todo, a uno le da igual si la tierra es plana o no. De hecho, parece plana, pero si no te llaman para salir el viernes, eso te afecta. Error de conformidad social. Nueve. Error de pereza. En los años 70, Edversky y Kahneman, dos psicólogos, descubrieron que tenemos dos formas de pensar. Una es rápida, es agradable, flexible, estupenda, y la otra es ardua, analítica, pesada, difícil. Y el problema es que normalmente utilizamos el primer sistema de pensar, aunque nos lleva con frecuencia error. Entonces, estás haciendo la compra y vas mirando el precio por kilo, de repente te ponen el precio por unidad y dices, ah, este que es más barato, y zas, ahí te has metido la pata. En resumen, los humanos, casi todos, tenemos la capacidad de pensar, pero generalmente no lo hacemos, porque pensar cansa, cansa de narices. Y por último, y más importante, número 10, error de prepotencia. El exceso de confianza es la primera causa de error humano, eso está súper demostrado. Y además, cuanto más listo eres, más peligro tienes, porque dices, bueno, yo como soy muy listo, pues no me equivoco. Y entonces te relajas, no haces los deberes, no compruebas y metes la pata. El paradigma de este error es lo que le pasó al famoso Linus Pauling, uno de los genios del siglo XX, dos premios Nobel, y que en un momento, por razones que desconocemos, decidió que consumir cantidades industriales de vitamina C, ácido ascórbico, previene o mejora el resfriado común. A lo mejor alguno habéis oído hablar de esto o lo habéis probado. Bueno, eso se ha estudiado extensamente. La vitamina C no hace nada para mejorar el resfriado común. Lo que uno puede conseguir comiendo mucha vitamina C, ácido ascórbico, es crear una buena piedra de ácido ascórbico en el riñón. Esto es lo que se ha llamado la cagada de Pauling. Y en 30 segundos, ¿qué podemos hacer para evitar error? Bueno, superar las primeras impresiones, que suelen ser erróneas, superar la pereza, pararnos a pensar. Utilizar listas de comprobación, las checklists. Es fácil olvidar cosas, pero si uno va poco a poco en una lista bien hecha, es mucho más difícil. Pensar positivamente, pero también negativamente. ¿Qué cosas pueden ir bien? ¿Qué cosas pueden ir mal? Por supuesto, dormir bien, comer bien, antes de tomar decisiones importantes. Contra soberbia, humildad. O sea, comprobar, chequear, ver que nuestros parámetros de realidad se ajustan, aprender de nuestros errores. Y finalmente, la verdadera riqueza en esta vida no es el dinero, sino el tiempo. Así que tratemos de evitar el mayor error de todos, que es malgastar el tiempo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.